Buenas tardes a la teleadiense de 24 Meridianos. Siete personas más se suman a la lista de fallecidos por COVID-19 en el Hospital del Seguro Social de la Granja. Para que no se especifique de quiénes se trataban estas personas, Ana Lourdes Barrientos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, el reporte del día de hoy, 24 horas, son siete personas fallecidas, de las cuales cinco son varones y dos son mujeres. Es importante recalcar que todas las fallecidas son personas adultos mayores. ¿Cuántas son las personas que siguen en las diferentes salas que ustedes tienen habilitadas de COVID? Tenemos totalmente llenas las salas de sospechosos de COVID. La observación 1, observación 2, la unidad de la emergencia. Pero ya se están haciendo gestiones, las autoridades se han desplazado desde el día de ayer al polideportivo porque se nos van a asignar 50 camas que van a ser para casos de traslado de pacientes que estén hospitalizados y se puedan manejar en esas unidades con personal del Seguro Social. Muchísimas gracias, declaraciones de la licenciada Ana Lourdes Barrientos en relación al fallecimiento de siete personas más aquí en el Hospital de Especialidades del Seguro Social de la Granja y bueno, ella confirma que todos eran personas de la tercera edad. Se siguen realizando las pruebas rápidas a la espera de realizar los PCR porque todavía no tienen el hisopo para poder hacer esa prueba. Con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Hernández, retornamos a los estudios de LTV.